Si van a pasar por ahí, por ese ladito ¡Vámonos! ¿Quién va? Por acá, por ese lado Nada más voy a tener ¿Cuántos van? Una, dos, tres, cuatro, cinco Pásenlo por ahí, mija, por ahí, por ahí Ah, ok, pues aquí de brindar Gracias, hermosa Ok, chiquitas, por aquel ladito, pásenlo por acá ¡Aplausos para todos ellos! ¡Para música! No veas que hay más, mi amor, no te preocupes Eso, chiquitas Gracias, mi amor Esta es la más épica, la más Vino por la foto A ver, échamela Sí, échamela, échamela Échamelas, échamelas Échamelas, son dos, dos Sí, quédate a cagarla, dejamos de cagarla Ocupo a 20 y la fea aquí en el escenario Chaboy Para acá, para acá, por favor ¡Aplausos para todas ellas! Aquí, aquí, aquí Ahorita nos vamos hasta el final, güey Al final con todas Fotitos, besitos y todo el pedo, mamayol Como debe de ser, porque al momento de estar aquí se merecen todo, mis reinas Ok? Digo, ah... Ten mucho cuidado, mi hija, está por acá, no te van a pegar lo feo de estrada Sí, ah, se crean Mira, todas son hermosas Todas son bellas, chiquitas, ok? Bueno, muchachas Digo, ah... Están muy allá Háganse por acá para que le dé luz en su rostro y se vean bellas Se vean bellas todas Muy, muy bellas Vamos a mover la mesa porque como que... Como que no te mirabas, mi amor Yo no, pero qué bueno que me dice, mi hija Yo también, mi amor Ok, les pregunto el nombre El nombre, díganme El nombre, díganme Dónde nacieron Y a qué chingados se dedican, ok? Aunque sean teboleras, no y peo que no les dé pena, mi hija Todos trabajos son raros ¿Nombre? Chelo Chelo Bienvenida Debajo el clima, sí está bien Y luego me voy a preguntar Les pregunto su nombre Me dicen de qué estado vienen Y a qué se dedican Chelo ¿Nombre? Chela De Puebla Eh... Cocinera Agua No se hagan para allá Aquí, 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 de este lado Que caben, me voy y me huyen No me tengas miedo, no hago nada Bueno, sí hago, pero ya cuándo termino Uh, Britney 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 Wow ¿Qué te dedica Britney? 1500 Ah, muy bien Excelente trabajo, mi amor, eh ¿A qué te dedicas? Estoy en el Air Force Muy bien Eh, es un restaurante ¿Qué te dedicas? ¿Cómo el Air Force? ¿Cómo el Air Force? Entendí, ¿Fuerce? O sea, de... ¿Usted puede hacer? ¿En el Air Force? Nooo Nooo ¿Qué eres? ¿La amante de los pilotos o qué pedo? O sea, ¿Manejas avión o qué pedo? O sea, ¿Manejas avión o qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No, trabajo en la clínica ¡Ah, Dios! Tanto pedo para decir enfermera, amigo ¿Qué? ¿Saben inglés? ¿Eh? Britney Eh, en la force En la force Sí, me han forzado mi trabajo de enfermera, chingada y canteo Muy bien Hola, chapulete, ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Johanna Eh, Johanna Ah, ¿Italiano? Ah, ¿No es Johanna? No es Johanna, es Johanna Ah, Johanna ¿Qué te dedicas Johanna? Soy trabajadora social Ay, qué bonito ¿Qué hacen los trabajadoras sociales aquí en Estados Unidos, mija? Trabajamos con adolescentes que están en el sistema y batallan en él Ay, mija Sabrá Dios que será eso, pero bueno Mija, no, ya no para atrás, chinga ¿Nombre? Steffi No Otra gringa Steffi Steffi Yo te voy a decir Steffi Steffi Steffi, roto estoy en el... Ay, perdón, perdón Steffi ¿Qué te dedicas, Steffi? Soy... Steffi Ok, limpias casas, muy bien Ok Oye, ¿Y de dónde son? ¿Dónde? Bueno, son de Puebla, ¿tú eres de dónde? ¿Dónde naciste? ¿De qué país? Nací en Los Ángeles Ah, en Los Ángeles, muy bien ¿Es una iglesia? ¿Qué es eso, Los Ángeles? Una parroquia, muy bien ¿Tú hija? Fresno En Fresno, muy bien, también Chingona, americano también En Bakersón Nací de aquí también, papeles, wey Chequen bien los que tienen papeles, wey No, hombre Alejandra ¡Alejandra! ¡Qué bonita voz! Me encanta tu voz ¿Vendes fruta o algo? ¿O nieve? No Si tiene voz ¡Nieve, nieve! ¡Nieve, nieve! ¡Nieve, nieve! ¡Nieve, nieve! ¿De dónde eres? Espérame Grábate tu mensaje ¡De Jalisco! ¡Arriba Jalisco! ¡Qué bonita voz! ¡Qué bonita voz! ¡Dale! ¡Así para que las apoyen! ¡Digan el nombre de dónde son! ¿A qué te dedican, mi amor? No quiero saber ¿Se quiere saber? ¡No quiero saber! ¡Dale, dale, dale! ¡Ale! 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 ¡Muy bien! ¿Estás gritando todavía? No me dedico a nada ¿Y en las tardes descansas? ¡Ay, ella te ayuda! ¡Hola! ¡Me encanta que graben y vivimos a saludar a la gente cuando estén lechados! ¡Uy, me fascina! ¡Hola! ¡Hola! A ver, mi gangosa, ¿de dónde vienes? De Orozi ¿Qué es eso? ¿Cómo dijo? ¿Una casa hogar o qué chingados? ¡Hola, sí! ¡Es un pueblito! ¡No hay nada, amiga! ¿Ustedes son los que andan cortando las fresas y las chingadas? ¿Qué es eso? Corazzo y Nacataví ¡Huele esa fruta! ¡Huele esa fruta! ¡Esas naranjas! ¡Yo las he probado! ¡Y esos papayos! ¡Yo también las quiero probar! ¿De qué? ¿De dónde naciste? Nací en País Aleón ¿Eh? En País Aleón ¡Ah! ¿Aquí en Estados Unidos? Esa chingada ¿Nombre, mi amor? Destina Destina, ¿a qué te dedicas? Soy maquillista Eh, pues deberías dedicarme a otra cosa, amiga Porque con todo eso Puedes ganar mucho, pero mucho dinero Y así puedes maquillar tus dólares ¿Dónde naciste? En Guadalajara ¡A huevo! ¡Esas de Guadalajara están bien hermosas, chía! Igual que las de Puebla, también están bien hermosas ¡No! Pásale para acá, mi amor ¿Tu nombre, mi amor? Anaí Anaí, ¿dónde nos dices? Aquí ¿Aquí? ¡Muy bien! ¿Americana? Sí ¡Ay! Y a que te dije ¡Ay! ¡Ay! Pache 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 p Pisa la que chinga, ¿eh? Esos mendigas se están confundiendo con la señora que vende ropa, ¿eh? ¿Cuál? Vente a Tik Tok y ponle Pache Pache Y ahí vas a salir Y yo sé, mi amor Oye, ¿qué te digas? Sé, estimadora ¿Estimadora? Yo te estimo bastante, hermano Los cojotes Ah, cabrón, acá está, arriba Hola Hola ¿Y tú quién eres? Anabeli Anabeli, qué bonito el nombre Y pelo, y la cara Acá te dedicas, aparte de romper hogares Mi papá de casa ¿Estás casada? Sí ¿Feliz? Sí ¿Y si te dejan andar así? Me... le encanta Bueno, un aplauso para ese cabrón Un aplauso para ese cabrón Un aplauso para ese cabrón ¿Dónde está el dueño de esas? De esas teclas ¿Dónde está el dueño de ese cabrón? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Esta chica era tuya? Te quedo grande la yegua Eres el segundo matrimonio, ¿verdad? Lo vi en sus ojos ¿Cuánto llevas con él? ¿15 años? Ah, no No, pues qué bueno, ya sabes Si no te dejas hacer así Pues como quieras, vas a andar ¡A huevo! ¡La mujer si está bella! ¡Qué luz que es lo que trae! Me encanta Eso A mí también me encanta Y a mí también me encanta Me encanta como me estimas y todo el pedo Mira, las puse una pinche rayita esta Ya, 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 ya Ya pinche cura de vuelta que el culo tiene imán pa' atrás, pa' atrás Es que no se les dé su belleza, cándeles ahí Mi amores, muy bonitas todas, muy guapas, ¿ok? Ahora sí vamos a empezar a cagarla, ¿ok? Vamos a empezar a cagarla Guarden el celular Ahora sí guarden el celular Porque ahora sí van a sacar lo mejor de ustedes, ¿ok? Cada quien Cada quien, eh Cada quien va a brillar A lo mejor vas a decir tú Nah, pues va a brillar la güera porque está chichona y todo el pedo Pero tú te la puedes chingar, hija O tú, mi amor Cada quien trae los judios Siento que esa chaparita trae flow, trae flow ¡Saquen sus pasos prohibidos, muchachas! Aquí la que quiere brillar, brilla Y la que se quiere opacar, se opaca sola Así que vamos a brillar ¡Aplausos, cuéntamelo a todos! Vamos a comenzar para la primera Yo digo Puebla Y ustedes vienen aquí Y los pasos no son prohibidos Y el público ¡Le va apoyando con gritos y palmas!